¿Qué tal mis amigos? Con el gusto de siempre los saludo a su servidor y amigo Kike Rodríguez. En esta ocasión les voy a presentar una explicación de lo que es el uso de Don't Have contra Haven't. Este tema es a solicitud de Dani Obed de Costa Rica, a quien le enviamos un caluroso saludo. Esto es muy común. Yo recuerdo que cuando yo estaba en este proceso de aprendizaje del inglés, bueno, siempre estoy en el proceso de aprendizaje del inglés, todos estamos aprendiendo algo nuevo, pero cuando yo estaba en cierto nivel, esto se me complicaba. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros decimos Don't Have, esto significa no tener. Por ejemplo, el verbo Have es el verbo tener. Decimos I have, yo tengo. Por ejemplo, I have a car. Algo sencillo. I have a car. En el caso de you, también es have a car. En el caso de he, she, it, aquí cambia y have se convierte a has. Después tenemos we, nosotros. You o ustedes, plural. Y por último, they, para estos también es have. A car. ¿Qué sucede cuando vamos a decir negativo? Cuando vamos a hacer estas mismas oraciones negativas, cuando usamos have, se convierte a don't. En este caso, aquí es don't have. Por ejemplo, I don't have a car. Yo no tengo un carro. Have, have. Esto es igual. You don't have. We don't have. You don't have. They don't have. Pero cuando conjugamos he, she, it, aquí es doesn't o lo que es does not have. Usamos does not have o doesn't. Esto es lo mismo. Es una contracción does not y doesn't. Esto es, él no tiene un carro. Ella no tiene un carro. Eso no tiene un carro. Bueno, aquí el ejemplo es inapropiado, pero también it es doesn't have. Entonces, esto es lo que usamos don't have para no tener. Y esto, esto es un tiempo verbal que se llama presente simple. Vamos a poner que don't have se usa para present simple. Cuando tú quieres, la confusión viene aquí. Cuando tú quieres hacer oraciones negativas y sabes que existe esta palabra haven't, el error viene en que haven't lo quieres meter aquí. Y para decir, yo no tengo un carro, I don't have a car, quieres decir, I haven't a car. O sea, crees que don't have es lo mismo que haven't y eso es incorrecto. No se puede usar haven't en el presente simple. No puedes usar haven't en lugar de don't have. Entonces, es ahí la confusión. Haven't nunca se usa para present simple. Vamos a ver para dónde se usa haven't. Les había dicho que have es tener, don't have, no tener, pero en present simple. Haven't viene de have, pero este verbo have significa dos cosas, tiene dos significados. El primero es tener y es para present simple. ¿Sí? Como en el ejemplo del carro. Yo tengo un carro, tú tienes un carro. El siguiente significado de have es haber. Y este se usa para present perfect. En el caso de los pronombres personales se conjugan con have así. Este es con have. Este es con have. He, she, it es con has. We, you, they es con have. Por sí solos, así como los tenemos, dicen lo mismo que en presente simple. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, eso tiene. Nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos tienen. Pero, ahora viene lo bueno. Viene lo interesante. Resulta que cuando usamos un verbo en past participle, por ejemplo, had. Had significa tener, pero en pasado. Es el pasado de have, tener. Aquí have funciona como haber. Entonces, en present perfect, aquí es yo he tenido. Aquí funciona como tenido. Recuerda, las terminaciones de los verbos en past participle terminan en hado, ido, to, so, cho. Hado, ido, to, so, cho. Para nosotros en español. Por ejemplo, aquí es tenido, terminación ido. Si quieres usar el verbo comprar, por ejemplo, bought. I have bought, yo he comprado, terminación hado, y así sucesivamente. Ok. Entonces, los verbos para nosotros terminan en past participle y esto es present perfect. Vamos a decir que haven't se usa para present perfect. Mientras que don't have se usa para present simple. Son dos tiempos verbales completamente diferentes. Aquí se usa en present perfect un verbo en past participle. Son los verbos de la tercera columna. Entonces, ¿qué sucede aquí? I have had two cars. Esto significa, yo he tenido dos carros, dos autos. Puede ser en toda mi vida. I have had two cars. You have had, tú has tenido. He has had, él ha tenido. Aquí este have funciona como haber. De acuerdo a la conjugación que estamos haciendo. Por ejemplo, yo he tenido. Aquí funciona como he. You have had, tú has tenido. Aquí funciona como has. Él ha, ella ha, eso ha. Nosotros hemos, ustedes han, ellos han tenido. También podemos decir lo mismo con comprado. Ok. Ahora, ¿dónde viene haven't? Haven't se usa para las oraciones negativas en present perfect. Ya te mostré las afirmativas. Ahora te voy a mostrar las negativas. Por ejemplo, le vamos a agregar not. Después had a car. ¿Sí? I have not had a car. Yo no he tenido un carro. You have not had a car. ¿Y qué crees? Todo se conjuga igual. Pero resulta que have más not se convierte en haven't. Ya te quedó claro. Ya entendiste que debemos usar have not más un verbo en past participle. No podemos usar have not o haven't para present simple. Donde los verbos están en presente o en su forma base. Entonces, esta es la correcta conjugación y este es el correcto uso. Usas en present simple don't have y en present perfect haven't. No puedes usar haven't en present simple. Entonces, este have not es lo mismo que haven't. Amigos, hasta aquí el video. No quiero que sea más extenso. Si te gustó el video, por favor, dame un like. Compártelo. Apóyame en Patreon. Aquí te dejo el link si quieres apoyarme. Es una manera muy segura de realizar aportaciones voluntarias. Aportaciones simbólicas. Si tú así lo requieres. Si me quieres apoyar. A mejorar mi equipo de producción. Iluminación. Audio. Cámara. Y yo estaré bastante agradecido. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.